Hoy nos adentraremos al escondite de las Gerudo, porque ahí está un objeto para poder seguir al siguiente templo. Hola a todos, yo soy Rokaymer para quien no me conozca, así que por favor prepara tu snap favorito, tu bebida favorita, y espero que disfrutes de ese gameplay. Bueno gente, ya estamos aquí en el juego, estamos en el templo del tiempo, y pues vamos a salir del castillo de la zona de Hyrule para poder ir al escondite de las Gerudo. Porque si no recordarán, en el capítulo anterior estuvimos completando el templo de las sombras, y si no lo has visto te invito a que vayas y lo veas, porque el combate contra el boss de ese templo estuvo bastante interesante. Así que vámonos ya directitos nosotros, pues al escondite de las Gerudo, ya está, porque el siguiente templo está por esos lugares y necesitamos una cosa que tienen las Gerudo. Ahora bien, necesito llamar a mi amiga Epona, es, vale lo tengo, es tal que así, la canción, esperamos a que venga nuestra amiga Epona y nos vamos cabalgando al escondite de las Gerudo. Míralo, por ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, me estaba yo quedando loco, dije ¿dónde está mi Epona tú? Vámonos Epona, cabalgando rapidísimos. Ok, poco se habla que ya solamente nos faltaría un último templo y podríamos ir a la batalla final de este videojuego. Así que vámonos rapidísimos y por favor déjeme un buen like y si te está gustando esta serie, por favor comparte este video. Y nos vamos directitos gente, pues, ¿dónde estaba esto la verdad? No me acuerdo, creo que es aquí, creo que es por aquí. Sí, era donde habíamos intercambiado una cosa con el señor este del puente, tú, en capítulos anteriores, cuando obtuvimos la espada de Vigoron, parece aquí. Bueno, pero espérate, yo tengo lo que viene siendo, a ver, vamos a ver, vamos a hacer un poquito de exploración también aquí. Yo tengo esto, el martillo de guerra, toma. Oye, ¿cómo? Ah, vale, vale. Ah, que no hay nada, increíble. Oh, espérate allá, por ahí hay otra roca, tú. Y esa a lo mejor sí trae algo, eh. A ver, pero yo cómo llego hasta allá, esa es la cosa. ¿Por aquí atrás? No. Quién sabe cómo llegó esa otra roca, pero nos vamos directitos, porque mira tú, ya se anocheció esto, tú. No sé si pasa el tiempo justo aquí, yo diría que no, la verdad. Mira, por aquí hay otra roca y vamos a ver qué onda, ¿vale? Vale, nos bajamos. Y destruimos todas estas rocas de aquí, para ver qué es lo que esconden. Toma, toma. No esconde absolutamente nada, lamentable, toma. Y tampoco nada, increíble. Oye, ¿y esto? Bueno, yo creí que el bendito puente ya estaría arreglado cuando nosotros viniéramos a este punto. Pero parece que no, así que nos vamos directo. Bueno, espérate, espérate, aquí hay otras. Aquí hay otras, tú. Bueno, se me... Bueno, se me está complicando el bajarme de Pona, tú. A ver, aquí hay más rocas. Toma. No hay nada aquí. Tampoco, pues tampoco hay nada. De verdad, yo no sé para qué están estas rocas entonces. Si no, no esconden absolutamente nada. A ver, por ahí, en frente, estoy viendo que hay más. Así que nos vamos a ir directitos por aquí. Oye, oye, hermano. ¿Por qué me detienes? Si no estoy chocando contra nada. Vale, saltamos. Y ya estamos aquí. A ver, señor. Se supone que usted debería de estar arreglando cosas, ¿no? Oye, si vas a la fortaleza, ¿podrías averiguar qué están haciendo mis carpinteros allí? Ah, amigo. Creo que hay que rescatar a los carpinteros para que terminen de construir el puente, tú. Toma. 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 A ver, es que aquí hay un montón de cosas escondidas. Bueno, al menos eso parece. Mira. Uy, un cofre. ¿Un cofre de qué? ¿Serán rupies o algo, tú? Segurísimo. Míralo. Una de 50. Pero ya no puedo llevar más rupies de las que tengo ahora mismo. Así que, pues, me da bastante igual. Y tenemos ahí la canción típica de las Gerudo, tú. Buenísimo, ¿eh? Muy bueno. Nos vamos a ir directos, pues, por aquí. Y ya está, gente. Y ya está. Creo que no podríamos pasar con... No, creo que sí puedo pasar con Epona, ¿eh? Sí, míralo. Sí podemos. Y aquí estamos, gente, ya en la fortaleza de las Gerudo. Ok, aquí necesitamos hacer varias cosas, la verdad. Lo primero que tengo que hacer es... Mira tú. Espérate. Oye, oye. Hermano, déjame bajar. Déjame poner aquí porque necesitamos ir, básicamente, a urtadillas por aquí. No necesitamos que nos vean las Gerudo porque nos pueden encarcelar. Pero creo que, de todas formas, podríamos, pues, salir de donde nos encierren. Mira, ahí estoy viendo una Gerudo. Por allí. Y por acá. Mira, tengo que pasar por aquí. A ver, un momento. Que Navi me está hablando. Vamos a ver qué dice. El desierto. Ahí es donde nació Ganondor. Si vamos allí, quizá encontremos algo. Estoy aquí. Estoy en ello, Navi. De verdad. Cuando... Bueno, espérate, espérate, espérate. Ahí viene una, tú. Ahí viene, eh. No sé hasta dónde llegarán. Es mi momento. Es mi momento. Bueno, bueno, bueno. Menos mal que no me vio. Aquí adentro también nos podrán ver. Así que tenemos que tener bastante cuidado con lo que hacemos, tú. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? A ver. Por aquí tampoco habría nada. Creo que esconden... ¿Cómo? Eh, tú, muchachos. Estoy aquí en la celda. ¿Cómo? Míralo. No tengo idea de dónde has salido, pero debes de tener agallas para llegar hasta aquí. A pesar de toda la vigilancia de este horrible lugar. Mis compañeros carpinteros también están presos aquí. Si consigues sacarnos de aquí, te estaremos eternamente agradecidos. Pero ten cuidado. Seguro que hay gerudos vigilando por ahí. Oh, se acerca una. ¿Cómo que se acerca una? Toma, tú. Bueno, 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 bueno. Espérate. Bueno, 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 bueno. Combatido con la gerudo. Toma. Toma. Oye. Oye, me estás robando, ¿eh? Toma. Le di, ¿eh? Yo le di. Toma. Ajá. Toma. Bueno, ¿cómo se cubre, eh? Bueno. ¡Bueno! Pero me dejas en paz, hermana mía. Toma. Le di. Toma. Le di. Toma. No le di. No le di. No le di. Toma. Vale. Ya déjame en paz tú. ¿A dónde se fue? Bueno, ¿y qué me soltó? ¡Uh! Me soltó la llave. Vamos a liberar a este buen señor. Y vamos a ver qué hay aquí. Uy, uy. Hay rupias, corazones y demás. Y aquí, otra rupia. Que, bueno, lo vuelvo a decir. Ya no tengo suficiente espacio para llevar más rupias. A ver, señor. Te hemos salvado. Puedes irte. ¿Has venido a rescatarme? Gracias. Soy Ichiro, el carpintero. Queríamos unirnos a ese grupo de mujeres, pero nos han encerrado. Solo por ser hombres. Ya no queremos saber nada de las Gerudos. Son de lo peor. Capturaron a tres de mis compañeros. Por favor, ayúdalos a escapar. Bueno. De eso va esto, gente. Hay que ayudar a escapar a todos estos carpinteros. Uy, por ahí lo vi todavía corriendo. Y creo que el camino correcto sería por aquí. Ahora bien, creo que aquí salgo afuera y me podrían ver, creo yo. Sí, míralo. Voy por aquí adentro, en medio. Y vemos qué onda. Uy. Hay un lugar donde se supone que nos pueden ver. Y creo que es este de aquí, ¿eh? Sí, míralo. Ahí ya estoy viendo. Y acá, pues acá no hay nada. Vale, a ver. Creo que aquí había algo, ¿no? No. Vale, me tendré. Me tendré. Creo que le puedo dar a la Gerudo. Fíjate tú. Y se acerca. Ahí está, mírala. Creo que lo puedo noquear con una flecha. No le di, pero bueno, se fue. Me voy por aquí arriba. Ya está. Nos vamos. Creo que esto me lleva al techo. Sí, mira. Al techo. Y cuidadito que... Bueno, 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 bueno. Ahí casi me ve, casi me ve. Bueno, tú. Mira. Ahí está otro encerrado. Ahí está otro encerrado, ¿eh? Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Vámonos. Vale, me paré. Toma. Oye. Quiero ver qué hay aquí. A ver, una rupia. Aquí. Otra rupia más. Vale. Supongo que saldrá también una Gerudo, ¿no? Entiendo. Eh, tú muchachos. Estoy aquí en la celda. Venga. Vale, aquí hay cosas. A ver, señor. ¿Usted quién es? A ver, no tengo idea de dónde ha salido. Dale. Sí. Venga. Creo que es básicamente lo mismo. Se acerca una. Venga. Es el mismo mensaje que dan todos, creo. Tú. Oye. No. 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 Huyas. Vamos. Toma. Toma. Vale. Fácil. Esta estuvo más facilita, ¿eh? Pero me quitó bastantes... Bastantes corazones. Vale. Tenemos la llave. Podremos rescatar a este buen señor. Supone que había tres más. No sé si este será el primero de esos tres. Podría ser el segundo. A ver, llevo dos. Eso sí, que sí. Venga, corazones. Vámonos. Tengo la vida completa full. Eso está muy bien. Y abrimos. Y, señor, pues ya eres libre. Puedes irte. Qué valiente. Gracias por venir a liberarme. Soy Giro, el carpintero. Estas mujeres dan miedo. Prefiero seguir siendo carpintero que unirme a sus filas. Estoy diciendo escapar de este lugar. Dos de mis compañeros siguen encerrados aquí. ¿Podrías rescatarlos? Pues vale. Nos faltan dos prisioneros, básicamente. Así que nos vamos a ir por aquí. A ver. Bueno, por aquí. Yo entré por afuera, ¿no? Vale. Entonces me voy por acá. Esto me lleva hasta el techo, ¿no? Más arriba. Porque esto tiene como varios niveles. Pero yo puedo subir por aquí. No, por aquí. Vale. Pues este es el único lugar, ¿no? Básicamente. A ver. Vale. Espérate. ¿Aquí qué? Bueno, ahí está. Toma, la he noqueado. Toma, la he noqueado. Y yo paso saltando por aquí. Y me tengo que ir rápido, tú. Me voy rápido, me voy rápido, me voy rápido, me voy rápido. Me voy rápido. Y dale. Ya no hay más, ¿no? Aquí no hay básicamente nada más. Yo creo que el camino es por arriba 100%. Lo averiguaremos. Vale. Por aquí hay cosas, ¿no? A ver. Yo no llego saltando hacia el otro extremo. No sé si abajo podría haber algo, la verdad. O sea, el camino por abajo. Creo que será el camino por abajo, ¿eh? La verdad. Mira, ahí arriba estoy viendo un cofre enorme, tú. Vale. Supongo que el camino correcto será este. A ver. Porque ya no hay más, tú. Este no es, ¿no? Ahí viene, mira. ¡Uy! Ah, me vio. Me cago en todo, tú. Me vio. Me vio. Me van a encarcelar. Míralo. Mira cómo me avientan. ¡No! Pero a ver. Son bastante tontas. Porque es que no me quitan ningún arma. Intruso insolente. Métete ahí y no hagas ruido. No me quitan ningún arma. Y claro, yo puedo equiparme lo que viene siendo el gancho poderoso. Y hago tal que así. Y míralo. A ver, ¿dónde está? ¿Aquí? Y desde aquí nos podemos ir. Toma. Qué fácil, ¿eh? A ver, ¿podré irme por abajo? ¿Puedo ser así? ¡Oh! Llegó. Vámonos. Llegué. A ver, este camino no sé cuál será. La verdad no me acuerdo muy bien. Pero antes de nada voy a estar viendo aquí los laterales. Está ahí un ajerudo. Este lugar. Ah, vale. Ya sé qué lugar es este. Vale. Voy corriendo. De nuevo. Ay, no. Por aquí no es. ¡Oh! ¿Por dónde es? Ah, es por arriba. Sin más. Bueno. Por arriba nos vamos. Vale. Y creo que aquí le tengo que dar con el gancho a este. Sí, míralo. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, me faltan dos prisioneros. Y no sé dónde estarán. La verdad. A ver, creo que sé dónde estará alguno, pero... ¡Puf! No, ¿y esto? Pero bueno. ¿Y yo de dónde es? ¿Cómo? ¿Puedo irme por aquí? No puedo irme. Vale. Pues el único... La única forma será otra vez aventarme por aquí. Salir por acá. Y de aquí, pues, aventarme, tú. Aquí. Vale. A ver, ¿por dónde me voy, tú? Esta cosa. Aquí. Es el momento. Vale. Menos mal. Menos mal. Lo tenemos. A ver. Y la otra cosa será, pues, irme... Ya sé dónde es. ¿Aquí? Bueno. No sé qué es este camino. Pero yo ya me metí por aquí. Míralo. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Sí, lo sé. Vale. Me vas a decir el mismo diálogo que los demás. Así que, por favor, yo quiero esto mismo. Toma. Toma. Vale, 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 vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Toma. Fácil. Facilito. Se va. Y está... ¿Cómo se llama? La llave es mía. Y liberamos al buen señor carpintero. Nos faltaría un carpintero más. Dice... Gracias, muchachos. Eres increíble. Soy Saboro, el carpintero. Aquí está nuestro jefe. Seguro que está muy preocupado por mí. Debo volver inmediatamente. Por cierto, aún queda un compañero preso. Sálvalo, por favor. Vale. Nos queda un preso más. Y necesitamos ver dónde. ¿Dónde es? Ahora bien. Yo venía... ¿Yo por dónde venía? A ver, por aquí. Bueno, creo que... Por aquí no he venido. No, míralo. Por aquí no. Vale. ¿Puedo subir por aquí? Lo estoy viendo. Aquí podemos subir. Vale. Y me falta uno. Me falta un prisionero de guerra. Lo llamaré así. Ok. Y estos... Creo que aquí no había venido. ¿Eh? Creo que también he venido por aquí ya, ¿eh? Creo que aquí está otro prisionero. Aquí está otro prisionero. La guarida de las bandidas. Por cierto, no había visto que decía eso. Y me falta uno más. Y creo que es en frente, tú. Creo que sería abajo. Pero no sé si puedo pasar por abajo. Y tampoco sabría cómo llegar ahí arriba. Tengo mis serias dudas. Pero lo vamos a averiguar en esta ocasión. Mira, por aquí. Creo que ya hemos pasado por aquí. Sí. A ver si yo hago tal que así. Toma. Creo que el único lugar podría ser acá atrás. A ver. No. ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? Ay, que hay una ahí. Hay una ahí. No te creo. A ver. Creo recordar algo de eso. Bueno. Toma. Vale. Nos vamos. Bueno. Se me complica también cuando salto y hay cosas así. Un pequeño saltito tarda como 10 segundos. Ok. Estamos de vuelta aquí. Vale. ¿Y ahora qué? Esa es la cuestión. No puedo subir por aquí. No puedo subir por acá. Tampoco por aquí. A ver. Por aquí sí que podría subir. Creo yo. No, no puedo, ¿no? Pero luego, ¿dónde? Esa es la cuestión. Yo subo por aquí. A ver. Vale. Por aquí sí puedo subir. Pero es que hay poca cosa, la verdad. ¿No habrá algo escondido? ¿A qué va a haber algo escondido aquí? A ver. ¿Cómo subo yo aquí? Piensa. Interesante. A ver. Yo me voy por acá. ¿Y aquí qué hay? Vale. Míralo. Es este. Aquí está el camino. Míralo. Míralo. Era aquí. Aquí sí podemos subir a lo que viene siendo el cofre este que había a lo alto. Pero claro, no hay más. ¿O sí? Uy. Yo por ahí no llegó ni de coña. No llegó ahí. No llegó, ¿eh? A ver. Estoy viendo que ahí hay, pues... La Navi se hizo verde. Voy a tocar esta por si acaso parece algo. Eso lo dudo mucho, la verdad. A ver. Pues nada. Es que ahí se hizo verde, Navi. Y no sé por qué se hace verde ahí. Es que no llego, ¿no? Resaltando, no puedo llegar aquí. Ah, pero yo puedo hacer... No. No llego ni al cofre, ¿no? ¡Ah, sí llego! Buenísima. Fácil. Ya está. Ok. No recuerdo qué hay aquí. Las cosas como son. Lo tengo que decir. Y tenemos... Una pieza de corazón. Bueno. Y yo tenía tres piezas de corazón ya, ¿eh? Ojo. Y entonces, ¿esto para qué es, tú? A ver, si yo toco aquí la ocarina esta, ¿pasa algo? Ya por probar, quiero decir que no sé. A ver, lo tocamos y vemos si pasa algo, la verdad. Pues no todo, no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Ahora, ahora bien, ¿qué hago? Esa es la cosa. Ahora, ¿qué hago, tú? No te creo. A ver, a ver, a ver, a ver. Se me está complicando demasiado. Esto no es posible. Momento. Creo que lo tengo, creo que lo tengo, ¿eh? Ojo. A ver, es que yo no sé ni cómo llegué ahí, la verdad. Te lo digo. Pero, ¿qué puedo hacer aquí? Ah, vámonos. Así de fácil pasamos por aquí, ¿eh? Toma. Vale, y así ya no tenemos que estar disparando a las Gerudo cada dos por tres. Ahora bien. Ay, creo que es esta de aquí abajo, ¿eh? Ojo. Puede que sea esta. Puede que sea esta la buena. Sí, es esta. Justo cuando aparezca, le damos con la flecha, ¿eh? Vale, aparece. Toma, lo tengo. Ok. Creo que es esta, creo que es por aquí. Es por aquí, es por aquí, es por aquí, ¿eh? Míralo. Ahí está el último. Ahí está el último. Eh, muchacho, estoy aquí en la celda. Ya te vi, señor. A ver, dime, platícame. ¿Qué te acontece, bro? ¿Qué te acontece? Ya sabemos que te han encerrado a las Gerudo. Y aquí viene. Mírala. Venga, venga, venga. Hace el ataque, hace el ataque. Y hago así, toma. Haz otra vez el ataque. No, no, es que hazlo. Te invito a que lo hagas. Toma. Te invito a que hagas tu ataque. Y toma. Vale, fácil. Tenemos la llave. Podemos liberar al último prisionero. Y vamos a ver tú. A ver, ay, perdón. Tengo que abrir la puerta primero. Y aquí está. Tenía miedo de que te olvidaras de mí. Pero ahora soy libre. Muchas gracias. Soy Shiro el carpintero. Para haberme rescatado, voy a contarte una cosa muy interesante que oí decir a las Gerudo. Para cruzar el desierto encantado, se necesita el ojo de la verdad. El coloso está al otro lado del desierto. Voy a volver a la tienda cerca del valle de Gerudo. No dudes en pasar a visitarnos. Puede que encuentres algo útil allí. Adiós. Venga, a ver. Tenemos el lente de la verdad. Así que no es ningún problema. El problema sería entrar a lo que viene siendo el desierto. Pero, ¿cómo? Ay, que me está hablando tú. He visto lo que sabes hacer. Si has burlado, la vigilancia debe ser muy bueno en las artes delictivas. Bueno, bueno tú. Pensaba que todos los hombres, excepto el gran Ganondorf, eran unos inservibles. Pero ahora tengo mis dudas. La excelsa Nabooru, nuestra líder, me ha puesto a cargo de esta fortaleza. Ahora, Nabooru es la segunda oficial del gran Ganondorf, el rey de las bandidas Gerudo. Su cuartel general está en el Templo del Espíritu, donde termina el desierto. Supongo que quieres convertirte en uno de nosotros, ¿no? Muy bien, a partir de ahora ya lo eres. Toma, con eso podrás acceder a cualquier parte de nuestra fortaleza. Vámonos, gente, lo tenemos. Tenemos el pase Gerudo. Ya podemos entrar en el centro de instrucción Gerudo. Ojo, eso está muy bueno. Muchas gracias. A ver, vas a decir otra cosa. A partir de ahora, puedes ir y venir cuando te plazca a través de la puerta. Que vaya al desierto. Lo tenemos, gente, lo tenemos. El Templo del Espíritu, hogar de la excelsa Nabooru, está ahí afuera en el desierto, ¿vale? Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Ahora soy una Gerudo, básicamente. Buenísima. Perdonar por haberte noqueado, pero es que no me dejaba pasar la señora esta. Así que yo creo que ya podríamos bajar por aquí, gente. Lo vamos a ver porque ya estamos llegando al final de este bendito episodio. Y sí, mira. Mira, ya no me hacen nada. Vámonos. Lo hemos logrado, gente. Aplausos, aplausos. Así que, por favor, también te pido que me dejes tu opinión sobre este capítulo en los comentarios. Ya sabes, suscríbete si no lo estás. Déjame un buen like. Activa esa campanita y comparte ese video. Y nos veremos en el siguiente episodio, gente. Chao, chao. Chao.